¿Qué tal gente motera? Hoy, desde mi oficina, quinta etapa del Dakar. Haile, Haile, igual que ayer, pero ahora la caravana se desplaza, los pilotos se desplazan hacia el este y vuelven otra vez a Haile. Es la última vez que dormirán en Haile porque mañana ya cambiarán de domicilio, por así decirlo. Empezamos. La etapa de hoy tiene 645 kilómetros en total, de los cuales 373 son cronometrados. Es una etapa puramente llana, de dunas al principio y después de arena también, pero ya para más navegadores, por así decirlo, para gente que navegue, porque se pueden perder, no por otra razón. El terreno está relativamente seco, ya no llueve y hay un problema, lo que llaman la hierba de camello, que se resbala bastante con esas vegetaciones que hay en pleno desierto. Entonces, pues, promete ser una etapa bastante interesante. A las 9 y 17 de la mañana, los que iban en cabeza, los que iban abriendo pista, se pierden totalmente y tuvieron que regresar otra vez al punto de partida. Entre ellos estaba Barreda, Quintanilla, Hobbes y Price. Y, bueno, aquí hay que apuntar a las 9 y 24, algo que no corresponde a las motos, pero que es interesante relatar. Y es Laia Sanz, se pega una tremenda castaña, destroza el coche por todos los sitios y, afortunadamente, ni ella ni su copiloto Mauricio Guerini sufren daños. Después me he enterado de que el camión de asistencia les va a dar los correspondientes repuestos para que puedan continuar en carrera, pero ya totalmente fuera de toda posibilidad de quedar ni siquiera entre los 20 primeros. Pero, bueno, ahí está Laia Sanz peleando y todavía está en carrera en este momento. Veremos a ver qué ocurre de cara a la salida de mañana. A las 16 minutos se reanuda la carrera con Barreda. Reanudan la carrera, no se reanuda la carrera, sino que la reanudan Pablo Quintanilla y Barreda, que habían vuelto al punto de origen. Y, bueno, ahora sí que van abriendo paso. Pero a los 20 kilómetros de la meta, Joan Barreda sufre una caída. Y una caída bastante importante. Pero, bueno, sigue en carrera. No sé exactamente las lesiones que pueda tener a mayores de lo que tenía en el pie. Pero, bueno, de momento sigue en carrera y Quintanilla y otros paran a ayudarle. Y, bueno, se supone que recibirán su correspondiente compensación en tiempo. Joan Barreda queda en el puesto 11 en este momento, a las 10 y 24. A 12 minutos, 21 segundos del líder, que en este momento es Cornejo. A las 10 y 25, con 282 kilómetros, el podio estaría Cornejo, Van Beveren y Klein. Estos son los tres primeros de la clasificación de la etapa, en el momento en el que pasan por el punto kilométrico 282. A las 10 y 28 se produce la bonificación para Quintanilla, porque fue uno de los motoristas que ayudó a Joan Barreda. Y el chileno recibe una bonificación de 2 minutos 56 segundos por haber socorrido al de Torreblanca. Después, a las 11.04 acaban las motos y, en el último momento, Van Beveren se pone en primera posición y llega a línea de meta seguido de Cornejo y Klein. Muy buena etapa de Cornejo. La verdad es que hizo una etapa fantástica. Klein también demostró todo lo que sabe hacer. Pero, en el último momento, Van Beveren consigue el primer puesto de la clasificación de la etapa. Después, hubo múltiples bonificaciones. Van Beveren, Price, House, Quintanilla y Barreda reciben bonificaciones. No se especifica muy bien qué tipo de bonificaciones es y por lo que se las dan, pero, bueno, se sabe que Quintanilla fue por ayudar a Barreda. Y 2.56 Quintanilla y 4.25 Barreda. El líder obtiene 41 segundos de bonificación y después ya menos bonificaciones para el resto de estos que os acabo de nombrar, Van Beveren, Price, House, Quintanilla y Barreda, que son los que reciben las bonificaciones al final de la etapa. Fue una etapa, parece ser que bastante bonita, con dificultades de navegación. Hay que ser muy fino para surfear en las dunas esas que hay en esa zona del este de Haile, que es el centro prácticamente de Arabia Saudí, es la zona central de Arabia Saudí. Y, bueno, pues una etapa que parece que vuelve a caer Barreda, quizás arriesgue demasiado. La hierba esa de camello nunca fue buena para las motos, siempre hubo grandes problemas. Y, bueno, la clasificación os la dejo aquí, tanto de la etapa, en una foto, o en la clasificación de la etapa, como la clasificación general provisional. Porque en este momento, cuando es mediodía, del día 5 de enero, todavía no se sabe si habrá algún cambio. Se supone que no, porque ya las bonificaciones han sido aplicadas. Entonces, pues se supone que va a quedar tal cual os estoy diciendo. En coches, ya os digo, la IASANZ se pega un tremendo destarazo y, bueno, parece ser que va a poder reanudar la marcha para mañana, pero ya muy atrasada. Y esto es todo lo que me ha llegado a mí respecto a la quinta etapa del Dakar. Hasta otra ocasión, moteros. Ah, y un apunte más. No os olvidéis de suscribiros al canal, que merece la pena. Tengo un montón de vídeos por ahí que seguro que alguno, por lo menos, os interesa. Suscribiros al canal, cliquear la campanita y seguid este canal porque merece la pena. Aquí hablamos de motos y de cuestiones de los moteros. Hasta otra ocasión. ¡Suscríbete al canal!